Señor, pues muy buenas tardes, muchísimas gracias por la atención. Acaba de iniciar un muy bonito evento, que es de la salud, del deporte. Pero para no dar detalles, para no romper la entrevista, quisiera que por favor nos diga su nombre y de qué se trata este evento que vino con EFREM, bueno, delegado, pero yo le digo rector, aquí de la zona sur, aquí a inaugurar este evento en Acapulco, en la Facultad de Medicina. Por favor, platíquenos. Bueno, mi nombre es Urbano Magdaleno Pérez, jefe del área de deportes y recreación de la Universidad Autónoma de Guerrero en la zona sur. Y bueno, el rector me encomendó a organizar este curso, el sexto curso de medicina deportiva cuadro 2016, un curso que va dirigido a los deportistas, a los maestros de educación física, a los doctores, a los atletas y al público en general. Un curso que es gratis, o sea, gratuito, pero no por el hecho de ser gratuito, quiere decir que no tiene calidad. Es un curso que tiene mucha calidad, porque los ponentes son especializados en cada una de las materias, en cada uno de los temas que van a dar, y sobre todo son profesionistas amantes del deporte, amantes de su profesión y sobre todo también con la finalidad de apoyar a la Universidad Autónoma de Guerrero, están proporcionando sus conocimientos para cada uno de los asistentes. Este curso, la verdad, es una buena, o sea, la convocatoria abierta, vienen desde los estados de Oaxaca, Morelos, Michoacán, Estado de México y de las ciertas regiones del Estado de Guerrero. Un curso que, pues aquí la Universidad Autónoma de Guerrero, como el rector en su lema de ser una universidad con inclusión social, por eso no únicamente va dirigido a los estudiantes universitarios, sino también a todo el público. Y bueno, pues agradecerle especialmente al doctor Javier Salaño Almazán, por todo el apoyo que se sabe al deporte, pero también a estos eventos para actualizar y capacitar a todos los que están inmersos en el deporte y agradecerle también al maestro de tren Arellano Cisneros por todo su apoyo aportado y al doctor Pulprano Pérez Elizalde, director de la Unidad Académica de Medicina, quien conjuntamente nos han apoyado para hacer posible este gran evento de capacitación. Así también a los compañeros maestros que integran el Departamento de Actividades Deportivas de la zona sur, mis reconocimientos, hoy estuvo también parte de la prensa y bueno, creo yo que fueron testigos de un evento muy bonito, un evento donde hay calidad tanto de los asistentes que por los ponentes, porque en los asistentes hay directivos de asociaciones, directivos de ligas, hay presidentes de asociaciones y atletas de alto rendimiento. Así que, pues, esto es lo que la Universidad Autónoma de Guerrero ofrece a todo el público en general y a todos los universitarios. Gracias al apoyo de nuestro rector, que con el trabajo que él hace, es importante continuar trabajando para que obtengan mejores resultados. Señor, pues muy agradecidos por esta entrevista. Gracias por esa atención.